Ulises, Ulises, va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz. Ulises, lucha por el bien y por la paz. Ulises, su misión es destruir el mar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. Ulises, Ulises, va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz. Ulises, lucha por el bien y por la paz. Ulises, su misión es destruir el mar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. Ulises, lucha por el bien y por la paz. Ulises, su misión es destruir el mar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. Ulises, su misión es destruir el mar. Planeta similar a la Tierra, final periodo glacial. El mar en el casero se »El mar. Te pedo. Eres, su misión es destruir el mar. Ulises, su misión es destruir el mar. InglaterraФ rowan los dos nos han nuestroempio y el mar. Ulises, su misión es destruir el mar. ¿Qué robots más grandes tienen ajilado? No es un robot, es un dinosaurio. ¿Y aquello de allí? Un mamut. Son animales que vivieron en la Tierra hace muchísimos años. Papá, Sirka ha dicho que este planeta es exacto como era la Tierra hace 300 millones de años. Sí, menos en un detalle, Telemaco. ¿Qué detalle, Ulises? Sirka, expone en la pantalla los datos comparativos. Bien, Ulises. Fijaos bien. Ahí tenéis la Tierra hace 300 millones de años. Según parece, en la Tierra había un solo continente, el Donduana, y un solo mar, el Tetis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No comprendo. Ahora lo comprenderás. Sirka, ¿quieres mostrarnos la Tierra en su estado actual? Y ahora Sirka traza una línea que pase por los dos polos. Bien, Ulises. La inclinación varía. El eje de la Tierra es diferente. Exacto, el ángulo de los polos es distinto. ¿Será un planeta gemelo? O quizá sea la misma Tierra hace 300 millones de años. Si queremos salir de dudas, lo mejor será que lo exploremos. Fantástico, haremos un viaje a la prehistoria. ¡Qué lata! Hoy no tengo día para exploraciones. Parece la cordillera de los Andes. Exacto, la topografía es idénica. ¡Oh, mirad, el dibujo de un pájaro! Es como una pista de aterrizaje. ¡Descendamos! Telemaco, ¿recuerdas aquella antigua leyenda de los Incas que te conté hace tiempo? ¿Quiénes son los Incas? Según los Incas, unos seres misteriosos habitaron la Tierra mucho antes que el hombre. Aquellos seres abandonaron el planeta poco antes del diluvio y regresaron al cielo. La leyenda dice que estos dibujos le servían como pista de aterrizaje. Aterrizaremos aquí. ¿Y a dónde fueron esos seres? A lo mejor vinieron aquí. Sí, puede que encontremos sus huellas. Descendamos. ¡Un abandado de aves! Hemos debido asustarlas. Sujetaos bien, parece que vuelven hacia nosotros. Por la gran galaxia, nos están atacando. Parece que quieren impedirnos el aterrizaje. ¡Vámonos! ¡Vaya recibimiento! Ahora veré. No lo hagas. Al atacarles se desdoblan. Venid, abrazaos a mí. Yo os protegeré. Taís Telemaco, rápido, entrad en la cueva. Parece la sala de mando de una nave. Cuidado atrás. ¡Oh, cuantos botones! ¿Para qué servirán? A ver, aquí hay más. ¿Qué ocurre, papá? No, no ha debido poner en marcha algún sistema de seguridad. Estamos salvados. ¡Bravo, Nono! ¡Una ciudad! A lo mejor aún está habitada. ¡Oh, tengo miedo! ¡Vámonos de aquí! Parece que hay alguien que no quiere que salgamos de aquí. Ulises, Telemaco, alarma, contestar. ¿Qué ha ocurrido, Sirka? Responde, Sirka, no te recibo. Sirka no contesta. Sirka, si me oyes, restablece el contacto enseguida. Alarma, fuertes perturbaciones atmosféricas. No recibo vuestra señal. Movimientos sísmicos inminentes. Fuerza 5, escala de risco. ¿A qué viene la alarma? Contesta, Sirka. Sirka. La radio no funciona. Algo está ocurriendo en este planeta, pero no imagino lo que puede ser. ¿Qué vamos a hacer, papá? A lo mejor con el estómago lleno se nos ocurre algo. Puedo intentar establecer contacto telepático con Sirka. Inténtalo, Ty. Si lo logras, estamos salvados. Alarma, escala de Richter. 7, 8, 9... Sirka está anunciando un maremoto y un terremoto muy fuerte. Tengo miedo, no percibo nada más. Vamos a quedar sepultados. Hay que encontrar cuanto antes algún modo de salir de aquí. Uno, dos, tres... No te molestes, ya los he contado yo antes. Hay nueve. Claro, a eso me refería exactamente, Telémaco. Es el mismo número que el conjunto de planetas del Sistema Solar. ¿Y eso qué tiene que ver? Si estas nueve esferas representan a los nueve planetas del Sistema Solar, la tercera debe representar al tercer planeta, o sea, la Tierra. Muy bien, pero eso no nos indica cómo salir de aquí. Creo que la pequeña Ty se ha encontrado la solución. Esto debe ser un templo del Sol. Mirad las esferas dibujadas en la puerta. Son iguales que las de tamaño grande. Pues no sigo sin entender mi jota. Parece que en el interior hay algo o alguien. ¡Oh! Sí, hay algo, escuchad. ¡Se oye! ¡Bum, pa! ¡Bum, pa! Un corazón, una cápsula de hibernación, tenemos que averiguarlo. Abrámosla. ¡Oh! Parece dormida. Se está despertando. Por fin se han fundido los hielos. ¿Los hielos? Sí. Entonces ha terminado nuestra hibernación. ¿Y los quicópteros también se han ido? ¿Qué son los quicópteros? ¿No lo sabes? Entonces es que ya no están. Yo me llamo Sauria. Yo soy Ulises y esta estáis del planeta Zotra, mi hijo Telémaco y Nono. ¡Encontrado! Hemos llegado hasta aquí buscando el camino de regreso a la Tierra. Pero si ya estáis en la Tierra. Te aseguro que tu Tierra y la nuestra son distintas. Nuestro planeta Tierra está en el siglo XXXI, ¿comprendes? ¿Por qué habláis de vuestra Tierra? No lo entiendo. ¿Por qué estabas en estado de hibernación, Sauria? Ah, esperábamos que terminara el diluvio. En nuestro planeta también hubo un diluvio. Por favor, explícate. Yo me refiero al segundo diluvio, el que tuvo lugar antes de nuestra hibernación. Los dioses vivían aquí y nosotros éramos sus esclavos. Al anunciarse el gran diluvio, los dioses prepararon su marcha sin pensar en nosotros. Los quicópteros nos vigilaban, impidiendo que nos acercáramos a las naves de los dioses. Entonces, construimos en secreto nuestra segunda arca. Subimos a bordo una pareja de cada especie animal. Y llegó el diluvio. Los dioses partieron dejándonos a los quicópteros. Apenas terminó el diluvio, los hielos lo cubrieron todo. Y los quicópteros empezaron a atacarnos. Cada vez que salíamos, allí estaban ellos. Entonces, nos refugiamos bajo la tierra. Pero nuestras provisiones se terminaban. Y tuvimos que hibernarnos hasta que los hielos se fundieran. Los quicópteros seguían estando allí. Y nosotros no sabíamos cuántos eran. Quizás fueran miles y miles. El agua era lo único que podía acabar con ellos para siempre. Por eso decidimos esperar al segundo diluvio, que ya ha terminado. No, me temo que el segundo diluvio aún no ha comenzado, Sauria. ¡Copo! ¡Volice, coge a los niños! ¡Segueme! ¡Volice! ¡Gracias! Estamos en el centro de nuestra ciudad Arriba, en la cápsula, duermen los saurianos Entonces hay que ir a despertarles enseguida Imposible, para eso hay que llegar hasta el arca ¿Dónde está el arca? Allí, justo encima de la ciudad Ah, por allí hemos entrado nosotros Y los quicópteros también Sauria, creo que aún estamos a tiempo de salvar a tus amigos Vuelve al arca y despierta a los saurianos de su sueño Mientras tanto pondré en práctica una idea Ya sé cómo nos libraremos de esos malditos quicópteros Date prisa Sauria, te acompañaré Yo quiero ir contigo, papá No, no, me serás mucho más útil en el arca Alana, maremoto inminente, el diluvio va a comenzar Ulises, ¿me recibes? Por fin funciona, Sirka, deja el Odiseus en geostación Sigue en contacto Bien, Ulises Ahí están Sauria, ¿hay agua en tu ciudad? Sí Había unos depósitos Supongo que aún estarán llenos Bien Probaremos suerte Vamos, no, no ¡Te abierta que no tengo vocación de bombero! Todo va bien, papá Sí, yo me encargo de los pájaros Vosotros haced el resto Malditos pajarracos Ahí vienen Daos prisa, id al arca ¡Nos persiguen! ¡Lo han tomado con nosotros! Ahora ¿Por qué tomas tantas precauciones, Sauria? No debemos olvidar a nadie de los que están en el arca Niños, ancianos, hombres o animales Bien, ya estamos Ahora despertémosles Despertad, amigos míos El diluvio aún no ha llegado Pero debéis despertar Mirad Papá, ¿puedes oírme? Sí, ¿qué ocurre? Todo va bien Los saurianos han despertado Amigos, cubridme hasta el arca Los quilópteros se están acechando Thais, por favor, ocupa mi sitio Cuando estén dentro, aprieta el botón Entendido Ya veremos quién puede más Ellos o nosotros Hay que alejarles del arca Incendiarios, pirómanos ¡Qué escándalo! Atención, Telémaco ¿Puedes oírme? Sí, papá ¿Están preparados los saurianos? Sí, ya falta muy poco El arca podrá partir enseguida No, no, vamos a separarnos Procura atraer a los quilópteros hacia allí Nos reuniremos en la cabina de mando ¿Qué? Atención, el eje del planeta va a invertirse Atención Todos a vuestros puestos ¡Rápido! Esos pajaracos me van a conservir Venid si os atreveis ¡Socorro salvaje! ¡Dejadme en paz! ¡Rápido! ¡Todos al arca! Atención, el eje del planeta se invierte ¡Qué cataclismo! Esperemos que el arca pueda resistir ¡Y Ulises aún no ha vuelto! El marmoto El marmoto Por fin, papá. ¿No estás herido? No, no es nada. ¿Pero dónde está Nono? ¿No ha vuelto? Nosotros creíamos que Nono estaba contigo. Nono, ¿alguien ha visto a Nono? ¿Dónde estará? ¡Nono! Ulises, sano y salvo. Sí, pero no encontramos a Nono. Pobre Nono, arrastrado por las aguas o presa de los quicópteros. No, mi pobre Nono. No podemos esperar más. Hay que poner el arca a flote. Si no, podríamos morir todos sepultados por el maremoto. Sí, tienes razón, Sauria. No podemos esperar más. Sirka, ¿puedes oírme? Sí, te escucho, Ulises. Envíanos imágenes del planeta a la pantalla del arca. ¿Cómo recibís la imagen? Mal. La imagen es muy pequeña. Amplíala, Sirka. Bien, Ulises. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que acabamos de ver en la pantalla? La curva temporal del planeta, su pasado, su presente y su futuro. Volvemos al Odiseo, Xirca. Envíanos enseguida una nave. Bien, Ulises. Venid enseguida. ¿Qué ocurre? He oído unos ruidos espantosos en el ascensor que comunica con la sala de acceso. Los quilópteros ya están aquí otra vez. Voy a ver. Telemaco, ten cuidado. ¡No, no! Llevo media hora intentando abrir la puerta y no hay manera. Todo por culpa de esos malditos plumíferos. Jamás olvidaremos lo que los terráqueos del siglo XXXI han hecho por los terráqueos del pasado. ¿Crees que eran realmente los terráqueos de hace 300 millones de años? Al menos el diluvio no era un sueño ni una leyenda. ¿Quién sabe? Sus continentes son ahora idénticos a los de nuestra Tierra. ¿Se trata de un planeta idéntico al nuestro o acaso hemos viajado en el tiempo? Lo cierto es que hemos conocido a Sauria. Ella y su pueblo están por fin a salvo. Sauria. 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 ¡Gracias por ver el video! Ulises lucha por el bien y por la paz Ulises, su misión es destruir el mar Ulises, Ulises va volando por las galaxias Más veloz que una estrella fugaz Ulises lucha por el bien y por la paz Ulises, su misión es destruir el mar